Hola a todos, hola a todos amigos de YouTube, aquí es Timochocali, hemos hecho comentarnos un gameplay live 2.0 Estamos todos en YouTube, les da la vida de este mocho y acaba de entrar alguien a decirme Hola Steven, quiero hacer un video de un juego, pero no sé cómo puedo grabarlo dentro Puedes hacerlo tú y lo subes al juego y te lo enviaré a tu casa Vale Pues tenemos un amigo y tenemos aquí una notificación de compra, creo Gameplay de Gorilla Soccer 2, más... Antes de enero 13, no sé ni qué fecha estoy Bueno, tengo 428 suscriptores, ahorita me acabo de ver 500 suscriptores, bueno, muchas gracias Abrimos, no sé qué será, que pone Gorillas, vale, pues lo subimos, dale Recompensa 20 dólares, experiencia 250, tiempo restante 108 horas Muy bien Le damos a esto que sí, vale Son encargos Vamos aquí a escoger un juego, un gameplay De Gorillas, tendremos que hacer, ¿no? Gorillas Soccer 2, vale Aunque no está en gran favoritismo, pues le damos a hacer un video, un gameplay Empezamos el video Precio azul de nivel 2, vale, tenemos nivel 2, vale, muy bien, eso me interesa mucho Pero ahorita no Estación 1, ya no tenemos, no compramos nada, así que vamos a continuar Gorillas Soccer 2, gameplay número 1 In... a ver, mayúsculas Iniciando El fútbol Siguiente Bueno, entonces, como tal vez cuento, ya llevo 3 videos Con este es el tercer video que subo al canal Espero que os haya gustado el video anterior de... 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 de Metal War Bueno, y ahorita empezamos con esto Eh... saludo con la mano, sí Siguiente tenemos aquí Eh... a ver, ¿qué pone? Descubres un objeto oculto Pues eso, lo celebramos con un comentario cantado Así que como lo cantamos, hoy ya tenemos un video cantado Aquí tenemos otro más Eh... tutorial Inicia el juego Pues... una expresión de felicidad La clavamos ahí muy bien Y lo siguiente, a ver, no tenemos nada más Pues la modalidad siguiente A ver, pues empezamos con... 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 Este de aquí De aquí le metemos este... este de acá a acá Y pues se queda ahí porque no tenemos nada más para ponerle Qué penita, pero ahorita Eh... añadir título, muy bien Y le metemos un... Corregir color Procesamos A ver que nos pone interés Nada, récord de contenido Récord de calidad técnica Y récord de montaje Nuevo nivel en guión Muy bien, estamos muy bien muchachos Empezamos otro buen día En el día de... en la vida de Steam 8 Publicamos Como vemos No tenemos grandes cosas Pero ahorita nos vamos a estudiar Obviamente Toca estudiar un poco Porque si no Los cargamos las pruebas Y estaría un poquito mal eso De cargarnos las pruebas Exactamente, ¿qué tengo? Eh... fecha de examen Bueno, ahorita pasa el tiempo A ver que... que... como pasa el tiempo Muy bien ya Esto de estudiar Estoy preparado muy bajamente Deberíamos cerrar esto Y prepararnos un poquito más Bueno, ahorita tengo sueño y hambre al parecer Y tengo las recompensas aquí Bueno, muy bien eso Ya tenemos vistas las recompensas Debería dormir Y luego Debería irme a comer Y parece que ya amaneció Está casi subido el video De Gorilla Soccer 2 Gameplay Vale, muy bien Ya está Eh... vamos por acá Aquí a la puerta A... comer Y acabo de ganar dinero Muy bien Tenemos de 22 dólares En la cuenta de ahí de esto Y al parecer Tengo aquí un Gorilla Soccer 2 Y ha llegado una chica Seguramente a felicitarme Por el... Lo que le di haciendo Bueno, comemos rápido Esperamos a ver que vuelva Que vuelva rápido Al canal Al canal Y al cuarto Y así se denuncia tan rápido Se pasa el tiempo El ciclo de tiempo Demasiado rápido, eh 519 suscriptores Sale el mercado El experiencia monetaria Gris, Liber, Pus, Luz, Cien Vale Gracias por subir el video, Steven Se lo comentaría si yo Si lo vinculas Vale, muy bien Eh... por cierto Sabes que en una semana Se ve un congreso de gaming Muy... Eh... Cuesta 100 dólares la entrada Vale, eso me gusta ¿Qué pone? Asiste al congreso Tenemos que asistir al congreso Pero ¿Cuándo es el congreso? Eh... 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 10 de febrero Vale, pues no sé ¿Cuándo es el 10 de febrero? Vale Escogemos un juego A ver que tenemos Ahí tenemos el Gorilla Soccer Que está en decadencia Tenemos el League of Giants Eh... A ver, gameplay Empezar el video No hemos comprado Ya tenemos apenas de 22 dólares Seguimos con esto Continuar Eh... ¿Cómo es? Dándolo todo Dándolo todo Eh... League of Giants Eh... Creo que es el número 2 Siguiente A ver De aquí nos volveremos a estudiar un rato Seguramente A ver Eh... Tu trailer dice el juego Empiezas a grabar Eh... Tenemos que saludar con un saludo gracioso Pues así muchachos ¿Cómo nos va? Eh... Lo siguiente A ver Muévete, muévete Tenemos aquí para meterle comentario cantado O expresión facial de felicidad Pues metámosle un comentario cantado Y nos quedan solo dos puntos Para meterle aquí La expresión de felicidad Una salida así de oreja a oreja Muy grande Siguiente Muy bien Sale al mercado especialísimo Dirty Army Vale, muy bien Eh... A ver, aquí Mmm... Está complicada la lección Bueno, pues Empezamos con este de aquí Obviamente Metemos esto de aquí Para que coincida uno Y acá que coincida el otro Solo nos sobró aquí uno de estos Añadimos título Y... Corregir color Procesamos A ver cómo nos va Récord en contenido Récord en calidad técnica Y récord en montaje Y todo Batimos récords muchachos Me parece muy bien Subimos nivel en casi todo En menos en postproducción Eh... ¿Quieres chatear? Pues vale Chateemos Porque nos llevábamos bien con la gente De esperar que termine su estudio Vale Pues vale Esperamos a resolver el video Pero mientras tanto Nos vamos a estudiar Para prepararnos para la prueba Para que luego No queremos que nuestra mamá nos castigue Tenemos 620 descriptores Según lo que pone aquí En la flecha de arriba Lo veréis Dándolo todo League of Legends A ver League of Legends Digo League of Heants A ver que vuelva rápido Aquí a la casa Muy bien Eh... Estamos con Hambre No pues Bueno por si acaso Vamos a comer un poco ¿Qué pone? Sale el mercado El esparísimo Amphibious Blade Para NCSoft Bueno Eh... Capaz No puedo irme a comprar No puedo irme a comprar Ahora pues vamos a comer Hay que recuperar Un poquito de energía Todavía no se sube Dándolo todo League of Giants Que coma rápido este tipo Muy bien Pues acabamos de cubrir Tenemos 93 dólares Y ahora sí Tenemos apenas 9 de energía Eh... A ver acá A dormir un rato Quiero recuperar La energía completa Para hacer bien los videos Como hago yo A diario Se subió ya El... Dándolo todo League of Giants Pero no me pone Si tengo buenos comentarios O no Ya tenemos 10 10 en energía Bueno A ver ahorita Eh... No... Nuevo video de juegos Me tomale A ver Otro League of Giants Elegimos el tipo de video Gameplay Empezar video Eh... Todo... Todo está que se mantiene igual League of Giants Gameplay número 3 Acá Le metemos un espacio Mayúsculas Eh... Un saludo gracioso Siguiente Siguiente Muévete rápido Eh... Comentario de otro tema Comentario gracioso Comentario gracioso Le metemos ahí Un comentario Chistosísimo Eh... Y aquí le metemos Una expresión de felicidad Felicidad Happy Vamos Muy bien Siguiente Eh... A ver Este le bajamos aquí Esto lo metemos acá Y este le metemos aquí Delante Solo nos falla Ninguno Tenemos un video Perfecto En el título Y le metemos un Corregir color Procesamos ¿Qué nos pone ahorita? Record Record en contenido Record no Record en montaje Vale Muy bien Estamos bien muchachos Estamos produciendo buenos videos De buena calidad Publicamos Y nos viene a decir algo Nuestra madre ¿Quién nos irá a nuestra madre? Nos está hablando Sigue sin estudiar Algún día recibirás algún castigo Y luego no me vengas llorando Vale mamá Vale Muy bien Me parece muy bien lo que dices Pero soy youtuber Pero aún así te voy a hacer caso Me voy a ir a estudiar Y pone que tenemos 1579 suscriptores Estamos muy bien muchachos Con eso Deberían tal vez A mejorar un poco ya El ordenador y todo eso O cambiar O comprarme otro juego nuevo ¿Qué me salió por aquí? No sé Bueno A ver ¿Cuándo es la fecha? El 31 de enero ¿Cómo estamos para el estudio? Normalitos Pues estamos muy bien Cerramos esto Quiero irme de compras Ir de compras ¿Hay cómo comprar? Pues no hay cómo comprar ¿Qué podemos hacer? ¿Dormir? No Vamos a comer un poco A ver esto A ver aquí era para No vamos a trabajar Hacer unas horas extras De 30 dólares Repartir de periódicos Eso yo también trabajaba una vez en Inglaterra Cuando vivía en Inglaterra Pues trabajaba repartiendo periódicos Después de clases Me pagaban Creo que Lo mínimo Era 5 libras Con 27 peniques Allí se maneja la libra esterlina Y Sinceramente me iba bastante bien Ganaba Siquiera para la semana Subes de nivel Muy bien Acabas de ganar un punto de talento Cada vez que subes de nivel Impar Consigues punto Después que me tiene un jajero Y descubrir nuevos tipos de videos Entra Entra y acciona El nuevo punto Vale Pues donde se entra Y se acciona El nuevo punto aquí ¿Qué ponemos? Vamos pues por acá arriba ¿No? Casual Primeras impresiones Vamos a por casual Mejoramos esto Los escándalos Vienen muy bien Ya pues cerramos esto Somos de nivel 3 ¿Qué vamos a hacer? Bueno creo que este video Será un poquito largo Sinceramente Deberíamos tal vez ir a estudiar No vamos a dormir Porque estamos cansados Y nos baja bastante la energía Como vemos aquí Tenemos que dormir y comer Deberíamos hacer eso ¿No? Tenemos 11 puntos Mejoramos bastante muchachos ¿Eh? Ahora deberíamos comer Tenemos 2000 suscriptores Yo no tengo ni siquiera eso Tengo apenas 26 Ya lo vi hoy día en la mañana 22 suscriptores Ojalá llegamos a los 50 Y hagamos un reto especial Con vosotros Y si hablo muy rápido Dejadme en los comentarios Que trataré de bajar La velocidad de lo que hablo Porque sé que retos No se me entienden Y yo me entiendo Cuando estoy hablando Pero no sé Tengo esa energía Últimamente De hablar muy rápido Ahora a ver Vamos por acá Ir de compras Quiero comprarme un nuevo juego Tengo 130 dólares A ver Si nuevo Juego de Amazing Amazing A ver Estamos En los que están De moda Broken Worlds Alcoholic Passion Vamos a seleccionar este Y vamos a seleccionar este Y vamos a darle a comprar Muy bien Cerramos esto A ver Tarea completada Vale ¿Qué es esto de tarea completada? Tengo aquí Pongo un No sé qué en tu vida Aquí amigos No tengo ningún amigo Bueno No pasa nada Estoy solo Lloramos ¿Qué más da? A ver Otro abrimos Muy bien Ahora sí Escoger juego Escoger un video game Broken Broken Worlds Gameplay Empezar video Tenemos 13 de energía Estamos a tope de energía Continuamos Broken Worlds Aquí A ver Mayúsculas Quiero mayúsculas Iniciando La Historia Siguiente Tenemos 3000 suscriptores Según lo que pone aquí 347 3431 suscriptores Y no sé cuántos Visionados El juego está cargando A ver Pues saludamos con la mano Porque está cargando Obviamente A ver Aquí que le ponemos ahorita Ha superado un reto Fácil Pues Mira la asesina Porque no me aparece Algo Gracioso Y aquí encuentro Su mister Pues no tengo nada Que combine con esto Pues pongámosle Un comentario gracioso Sin gracia Comentario sin gracia Ya sé que no coincidió Ahí con respecto a eso No tenemos nada más Bueno Siguiente A ver Este De aquí Va a ir obviamente primero Porque no tiene nada Este va a ir acá Y este va a ir acá Procesamos Aunque debiera poner Algún tipo de editado Ahí me tragué Esa parte Recuerda En montaje Bueno no pasa nada Nuevo nivel en interpretación Edición de video Y sonido Estamos bien Publicamos el video ¿Quién nos pone ahora? Vaya Parece que el PC Ha empezado a fallar Bueno Tenemos que llamar Y a ver Info Muy bien A ver Tengo que darle aquí Información Reparar Me cuesta 20 dólares Bueno no pasa nada Conseguimos una nueva tarjeta Al parecer Creo que veo aquí La están reparando Vale Pues yo Mientras tanto Debería irme a estudiar A ver Gírate Gírate rápido Gírate más rápido No me deja ir a estudiar ¿O qué? Quiero que me dejes estudiar Ahora que ya está arreglado Tenía curiosidad Por mirar algún componente Nuevo en la tienda Mejorar Esta tienda podría comprar Todo tipo de no sé qué Blablablabla Blablabla Teclado Tal vez si un teclado Mejore algo 16 dólares Custa un teclado nuevo Monitor Tan caros los monitores Ratón La webcam Tal vez 30 dólares HD ProCam Micrófono Desktop Mic Pues voy a empezar Primero por el teclado Por la webcam Y por el micro ¿Cuánto va a 68 dólares? Tal vez los cascos 32 dólares Tal vez me alcanza Sí Justito me alcanza Me sobra un dólar Compramos Vale Aceptamos esto Vale Cerramos Y a ver ahora No Quiero irme a estudiar Porque estamos seguramente Un poquito Un poquito Abajo en todo Abrimos esto Esperamos a que pase el tiempo Rápidamente Tenemos 4.000 suscriptores Y 20.000 vistas A ver Que pase el tiempo rápido Abrimos esto Nueva webcam Nuevo todo Tenemos ahorita Estamos entrenando Vamos a entrenar Nueve equipos En este video Y ahí lo dejaremos Por el día de hoy Más cosas Llega a bastantes Bastantes cosas Amigos A ver 31 y nos falta Poquito Estamos medianamente Preparados Así que estaríamos bien Creo yo Abrimos Que nos llegó Un juego A ver Escoger juego Diciembre 25 ¿Qué? No sé A ver Quiero cerrar esto Salir A ver Aquí tengo una cosa Gameplay de Lord Battle Antes de 24 de enero Estamos a 20 ¿Vale? Lord Battle Lord Battle es este A ver Gameplay Empezar video Tenemos esa energía Que tenía que haber esperado Haber dormido un poco A ver Aquí baja resolución Bueno No tengo más Micrófono Sin filtro Solución de orientación Bidireccional Bidireccional Continuar Lord Battle Battle Gameplay 1 Pues sí Démosle ahí Y me sonó a mí La tablet Aquí no sé qué será Aquí está Si veis Tengo una notificación Ah vale De YouTube Gente que sube videos ¿El juego se está grabando? Pues saludamos con la mano Creo que todos los videos Empezarán así Saludando con la mano Así Expresión de felicidad Aquí tenemos este Comentario sin gracia Siguiente Vamos Más rápido Pasa No tengo nada Pantela que cargar Con consejos Pues Tómale uno de estos Aunque sé que no coincide Pero toca meterle eso A ver Pues tocaría pasar Con este de aquí De aquí le metemos este Luego va este de aquí Y por último va este Creo Que sí está bien Ahora le podemos Creo que meter todos No Casi le podemos meter todos ¿Batimos récords? No batimos récords Bueno No pasa nada Suscriptores Seguimos en 4574 Suscriptores ahí Atascados Bueno amigos Creo que voy a dejar por hoy Aquí este video Subimos nivel en todo ¿Quieres chatear? Pues vale Yo quisiera chatear encantado Pero dice que Debería esperar que termine Subir este video Vale Me llamó a tu tutor Que no ha sido Casi esta semana Menos ordenador Y vamos a estudiar Pues que enojones La madre ¿no? O sea Que enojones Que es la madre Saludo serio No me gusta eso Saludo bailado Eso sí me gusta Bueno amigos Aquí se queda el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejarle un like Comentadlo ahí Como os ha ido Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video